Bueno y aquí andamos visitando los cráteres lunares o de Marte Mire usted como está la callecita Pero aquí vamos acompañando los pasos de la dama La dama de las... De las buenas noticias, adiós Por ahí va Denita Viera siempre buscando la compañía, la cercanía De las vacas Que tanto le atraen Aquí la saludan a la dama de las buenas noticias Aquí están los señores Verdad buenas Aquí está el caballero ya dispuesto a A llevar las vacas No No Solo tiene la compañía de esta hora Aquí vamos a intentar platicar Ah mire Mucho gusto Bueno adiós Adiós Aquí la dama de las noticias favorables No la moleste Ahí viene Ahí viene la mamá Ah Ah de verdad Ah de veras Bueno pues entonces La dama de las buenas noticias Se toma su momento para Para la foto con las vaquitas Y ya hemos superado los cráteres lunares De modo que continuamos Continuamos Es que me miran de manera sospechosa Yo no sé por qué Porque se asustan Sí Sí Ahí tenemos más fauna Aquí están los animalitos Y así entonces Buenas Continuamos este rumbo Ya en breve nos explicará Dinita viera cuál es el propósito El objetivo De la presente Misión Wow Y aquí todavía tenemos Milpas Esperanzas De disfrutar Algún atol Delicioso Riguas Todos esos productos Deliciosos Esos productos Prodigiosos Del maíz Como lo dijera Hace muchos años El escritor Miguel Ángel Asturias El guatemalteco Premio Nobel Él decía Hombres de maíz Por aquí aprovechamos La luminosidad Que queda Otra mascota Más ganado Más ganado Vacuno Y más Parte de la paisajística Del entorno Y Dinita viera junto a Nicole Futura Aeromosa Continúa los pasos Vamos a cumplir con una misión Gracias a nuestra amiga Angelita Hernández Saludos cordiales para Angelita Hernández Y para todos los angelitos guardianes de amor y bondad Y nos adentramos entonces para conocer de cerca Las circunstancias Las necesidades De la familia Buenas 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 Ya van a ver ¿Quién es otro Macario? Van a ver ¿Quién es otro Macario? ¿Esto es que es aranja? ¿Ella es la aranjita? ¿Y el pequeñito es aranja? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya dio la primera vez? Ya dio ¿No le cortamos tres? Y estas son las condiciones reales Que enfrenta aquí el grupo familiar Hola buenas Hola buenas tardes ¿Cómo está? Bien gracias Mucho gusto señor Aquí está la señorita Hola ¿Cómo está doña Mari? Bien gracias a Dios Un placer Sí Y aquí está Nicole Futura aeromoza A Nicole ¿En cuál aerolínea preferiría usted? American Airlines ¿No me recuerda en el segundo aeromoza? Avianca O alguna otra No querían en la que sea Porque si no si la escuchan Después le van a dar trabajo en la otra En cualquiera En la primera No yo creo que Ustedes quieren American Airlines Son momentitos Bueno O en la Iberia Porque allá hablan español Nico Y Dineta ¿Qué le pasó Dineta? No Estoy tratando de localizar Alce Se parecen a Marvin No le pasa No le pasa No le pasa Y aquí está Jacqueline Y Evelyn ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Usted es Evelyn ¿Verdad? Sí Cosa seria Bien bonito el gallito Bien bonito Usted es Evelyn Y usted es Jacqueline Sí 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 ¿Verdad? Me parece Y Y Y usted es Doña Mari Sí Vale Vale pues Entonces nosotros vamos a regresar Paso Dineta No contesta Ajá Y aquí está por supuesto El jefe de familia Don Macario Vamos a volver Vamos a volver en breve Como más Volvemos Hasta pronto Saludos Bendiciones Bye Bye